El líder espiritual bendecido, victoria, prosperado y victoria, se puso el bling bling de maco, hoy si le van a salir las niñas Un audio donde dice que tal hermano Cristian, el hombre más famoso Cristian hoy si te sentiste, te pusiste el bling bling de maco, hoy si ¿Has sentido vos que te ha llegado eso? Me ha llegado más o menos ¿Por qué? El bling 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 ¿Crees que hoy se va a cocir muchachita? Creo que hoy si, me paseaba por ahí por el parque, mira que mejor me quedaba porque anda a ver ¿Tienes secretos buenos o no? El bling bling bling, bueno vamos a comer entonces, pero antes vamos a orar ¿Orás por la comida? Padre amado, Señor Jesús, Santo Espíritu en esta hermosa hora de la mañana Gracias por tus alimentos, bendice el comida que voy a comer También bendice la vida del rango del chelping del circo, en el nombre de Jesús Bendice las manos que la hicieron por la cristiana, multiplica y abre más bendición y abre más puertas En tu palabra, doctor Amoroso, muchísimas gracias, amén Oime, ¿Cómo miras? ¿Cómo miras? ¿Aquí está él? ¿Cómo miras? No ¿No la has traído? ¿No has pedido? No No ¿Cómo has visto el cambio de orbelina? Decime, ¿te gustó o no te gustó? Está bonito Para el mundo no hay ningún problema, para ella, para un siervo de Dios no va de acuerdo con eso ¿Por qué? Porque tú sabes que ya uno, cuando se mete el evangelio ya no le conviene eso ¿Por qué? Porque una mujer, si usted dice a meterse un montón de cosas a su cabeza, a sus ojos Entonces ella está diciendo que Dios se equivocó, o que no la hizo bonita, o que no la hizo bella Y desde que nació, la mujer nació bella y nació bonita No ocupa pintura, no ocupa nada, pero bien ¿O es que vos vas en contra de las mujeres que planifican? Estamos en contra ¿Por qué? Porque Dios dejó para que la mujer pudiera dar a luz hijos Ahora, ya cuando tiene una enfermedad, una matriz, un cáncer o alguna enfermedad Hasta ahí estamos de acuerdo, que se puede operar una mujer ¿Por qué la gente te critica a vos que es peor que mundano? ¿Por qué la gente? Porque hay gente que se carga ¿De qué manera? Que apenas te miran un error, ya empiezan con cosas, se cargan Entonces, piden ellas que aquí los errores, la gente va a quedar allí No, el punto no es quedar allí, el punto es levantarse y seguir adelante ¿Entendió? Y hay gente que no debería ni descargarse porque al final te andas descargando, de nada sirve ¿Cuándo volveremos a ver? Porque no pueden ir con las errores de ellos mismos, continuar con los de uno ¿Cuándo volveremos a ver al líder espiritual en moto? No se va No se va Ya ni nada por dentro de esa moto ¿Por qué? Ya estoy desancionado de moto ¿Desancionado por qué? Porque miro que todos se están echando por el rato Quiero hacer nada de moto, ya No voy a andar de la pata ya más después ¿Y bicicleta o tienes? Ahí está la bicicleta, pero tengo que comprarle un cambiador Porque venía a Chacalapa y un cable se me lo doy ¿Será que este año coronamos con Cristian y irá a tener muchachita este año? Vamos a ver ¿No? ¿Y qué ha pasado con ahorita? No me lo comenté a la mujer, no me lo comenté a la moto No me lo comenté a la mujer ¿O se ha escrito en la moto, ¿te llamas mujer ya? No Pero si ya no hubo moto Yo lo que quiero ver es una moto Está viendo la moto, sí, ya Que se ven con la mujer, no hay ningún problema ¿Y qué ha pasado con ahorita? Ahorita, pero ahorita no Los abuelos están con las agullas y me quieren llevar a Puerto Cortés ¿Cómo está la cosa? ¿Quién te quiere llevar a Puerto Cortés? Yo tengo que sacar un carro prestado para llevar a Puerto Cortés a Cristian Volvida ¿Yo? ¿En un carro prestado? ¿Para llevarte abajo a dónde? A Puerto Cortés ¿Cómo está eso? ¿Quién te dio eso? Yo me di cuenta del Pelapanda ¿Quién te dice que ahorita vive en Puerto Cortés? ¿Sabés dónde vive ahorita? ¿En Saiba? No No le crean ¿En Saiba vive? ¿En Saiba vive? ¿Mario Inglés vive? No ¿Y trabaja en un restaurante a filo en Saiba? ¿Por qué le voy a mentir? 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 En Puerto Cortés son 10 horas desde aquí a Colón ¿Por qué le voy a mentir? ¿Por qué le voy a mentir? De creer que como están comiendo aquí baleadas y sopa catracha Miren que rico lo que vamos a comer ¿Dónde estamos hoy? Sopa catracha Sola del cementerio de Tocoba ¿Sola del cementerio de Tocoba? ¿Qué problema tenemos con la moto entonces? ¿Quién lo enamoró que vendiera la moto? La moto me estaba haciendo mucha guerra ¿No tenia solución a la moto? No, ya no ¿Y ahora el primo la quiere vender? ¿Qué pasa con el primo? Yo no sé ¿Qué quiere dejar de ella? ¿Qué pasa con el primo que hace los videos tuyos? Que yo miro que lo enamoran ¿Cómo está el asunto? ¿Cuál es el primo? Es que el primo mío vive en el otro cuarto Entonces tienen que pasar por allí Ahí tienen sus camas y tienen su ropa ¿Y entonces esos muchachos han agarrado fama? No, ellos han agarrado fama porque por allí pasan cuando yo estoy tomando videos ¿Y en verdad que los enamoran? Hay puro rebanes de la gente Puro rebanes No quieren nada No Si quisieran algo llamaran a él y hablaban con él ¿Y qué dice el primo? ¿No lo dijiste al primo? No Que lo que quiere el primo es que venga a conocerlo Y ahí sí Avaya ¿Cómo que es? Avaya 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 Cristian Invitar a la gente para que se suscriba al canal en Facebook Yelvin del Cid oficial Sigan ahí Vayan Aparte de los pajaracas Sigan el canal del amigo Yelvin del Cid oficial en Facebook Y denle un like a los videos ahí Pajaracas y pajaracas Pajaracas y pajaracas Pónganse vivos Iremos a ver Cristian un video con Jackson nuevamente ¿Le ha gustado la amistad con Jackson? Si, fíjese que si ¿Qué le pareció a usted? No, es un buen elemento Y es cierto que esta va a ser los dos chavos porque ustedes dos le juntaron A saber Me voy a juntar más con Jackson ¿Por qué? Para poner más a los anteojunios No ¿Y por qué no lo quieres de ese señor a usted? Dice que ya le dieron la Prado ¿Ya se la dieron ya? Que la voy a quitar oscuro ¿A que la va a tirar encima entonces? La voy a ganar una tira Para que se cumpla la palabra de Dios ¿Dónde se cumple ahí? Que no anda bien Y no que anda mal ¿Y qué opinas de la relación de Mac con Mac? ¿Cómo miras esa relación ahí? ¿Vos te quedaste hoy platicando con ellos? ¿Cómo miras esa relación ahí? ¿De qué? ¿Cómo miras esa pareja? ¿Habrán ahí infidelidad o serán celos tóxicos? Yo no sé ¿Cómo analizamos ahí? ¿Será que necesitamos quebrar por ellos? Ahí quedó cerrado ¿Por qué quedó cerrado? ¿Por qué quedó cerrado? Pues es cierto que Mac le pague mal Vamos a ver ¿Pero Mauda te quiere para Arbelina? Yo no camino con Mac. ¿Vos? ¿Pero Mauda te quiere para Mauda Berlina? Sí, ahí llegó ahorita a Arbelina y le dijo Mauda Yo quisiera que te casaras con Cristian ¿Qué le dijo? Le dijo Mauda Para que camine eso, bien tocadita, bien chineada Pero no crees a Cristian ¿Y qué dijo ella? Seria Seria, pero uno seria, seria, seria como parece que era una mujer delicada ¿Y Calé qué te dijo cuando te miró? No, Calé, yo estaba ahí en el piso tirado Es inquieto ese niño Y va que ayer te fuiste vos por eso Mucho molesta ¿Solo con ella maneja? ¿Solo con ella? ¿Solo con ella? ¿Solo con ella? Es terrible Cristian has visto a tu primo Muñuña ¿Ya no te vas con él? No te viste, es el diablo Le dije que te va a buscar para que te ande una ofrenda Ahí dice el diablo Ahí es una ofrenda que le mandó el diablo La voy a agarrar y la voy a romper Pero el diablo le mandó una ofrenda ¿La agarraría? No, la rompo ¿Cómo? La rompo ¿Por qué? No es bendición No es bendición Es maldición Es maldición No Seguro Seguro Bueno entonces Cristian Urbina sigue para adelante O el elefante El hombre más trabajador El mero Cristian Urbina te ve No, pero usted trabaja para Youtube Y la gente te explica por qué quiere Va aquí Sí Es un trabajo La mañana se pagan allá La mañana se pagan allá Viene ese cheque de dos mil pesos ¿Es algo? Dos mil pesos ¿Tienes más hombre? Dos mil ¿Doblado en seis veces? Es toro Ahí puede invitar a la muchachita Sí hombre Y a Tegu ¿Qué pasó con Tegu? Ya desde los dos de sus amigas de Tegu ¿Qué pasó? Yo ahorita voy para Puerto Cortés ¿Y allá? Por ahí para Panda ¿Tiene alguna muchachita allá? Creo No le creo Bueno Saludar a toda la gente que nos sigue A través de Yelmi del Cito Cueños solidarios Cultura de mi tierra Gracias por ver al pajaraco Y las ajaraquitas de Cristian Ajá ¿Dónde es esa palabra pajaraco? Buena Por ahí salió Bueno, ya como agarró los ojos a este muchacho Otro nivel Mire Ah vaya Hasta el fondo Cristian ¿Está buena la sopa? Hasta el tope ¿Qué dice? ¿Y aquellos amigos que van a venir a visitarnos ¿Qué le va a decir? Ah Hay un amigo que va a venir de Estados Unidos ¿Qué le va a decir usted? No, que está bueno ¿Ya conoció al Lerín breve O era mentira que andaba a cagudra? Mire, yo no conocía el pajaraco Y no dijo que andaba Hoy era el otro amigo Ajá Que diablos era ¿Era mentira esto de aquí? Ajá Bueno Ni a Leyene Breve Ni a Fernando Ni a Héctor Hernández Ni a Héctor Hernández No lo conocí ¿Anda Héctor acá? Ella andaba aquí en Parma ¿De allí después? Ajá ¿De Parma es una de ellas? Ajá Pero nunca lo pude ver Sería mentira, sería verdad ¿Pero usted no es de dónde? ¿Usted quiere que llegue a las miradoras? Es que yo quiero que Yo no es como copista Yo quiero conocer a la gente que me mira Sale de ellos y me quiere andar Ahí ya es otra cosa ¿Pero no es por andar por el pisto? ¿Usted no se mueve por el dinero? No, no se mueve por el dinero Si hay alguien que me quiere conocer Y de su voluntad Me quiere apoyar Me quiere bendecir Me quiere venir a comer Ya sale de ellos Pero yo a nadie le estoy buscando billetes A baño Nos vamos entonces Gracias a todos Nos vamos A baño